Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y bueno, ya estamos cumpliendo 8 años de programación. Nuestros programas son una prolongación del taller semanal. Hablando de Roma, se está empezando, digamos, el año y hay mucha gente que ya está preguntando por talleres literarios. O sea que esta es una época que vuelven a las actividades del año. Ojo, nosotros no paramos nunca, nosotros cuando nos vamos de vacaciones con Nomi después recuperamos todas las clases que estuvieron en ese periodo de vacaciones. Pero les quería dar algunos consejos sobre cómo tomar un taller literario. No da lo mismo cualquiera, no da lo mismo cualquiera. Por supuesto que no voy a dar ningún nombre, pero ustedes cuando tengan, digamos, la posibilidad de ir a un taller, de conocer, digamos, al coordinador, tengan en cuenta qué libros tiene publicados, en qué editoriales publica, ¿qué opinan de él los colegas? ¿Qué alumnos salieron de ese taller? Todo eso es una especie de paquete que a ustedes les deja la tranquilidad de que, digamos, tranquilamente pueden acceder y ver qué pasa. La relación entre coordinador y tallerista, también se dice tallerista a la gente que da talleres, pero en mi época se les llamaba coordinador al que hace el taller, al que conduce el taller, y tallerista al que va al taller. Es una relación que puede llegar a convertirse, como pasó a mí, con un sinnúmero de alumnos, en grandes, grandes amigos. Pero antes de la amistad, en un taller tiene que estar la eficacia a la hora de evaluar un texto, mostrarte las posibilidades que tiene. Si el tipo te dice, está todo bien, llévatelo a tu casa y trabajalo, sepan que ese tipo es un chanta, por empezar. Si te dice, mira, esto es una porquería, esto es una cagada monumental, pero no te explica por qué también está en presencia el futuro escritor, está en presencia de un flor de chanta. Ahora, si el tipo te dice, mira, esto está perfecto, pero se puede mejorar de esta manera, primero te tiene que demostrar por qué es perfecto tal o cual texto que vos le estás llevando. No da todo lo mismo. Otra cosa, si hay un criterio de autoridad firme, el trabajo se garantiza mucho mejor. Sé de talleres en donde, por ejemplo, estos son los talleres grupales, el coordinado, el escritor en cuestión, se le ve el texto, se analiza, se estudia, se corrige, y después el tipo, cuando termina, agarra y se levanta y se va. Bueno, muchachos, muchas gracias. Como si fuera una especie de sala de espera y no un grupo. El buen coordinador del taller, lo que le dice a un tallerista en particular, se lo está diciendo a todo el grupo. Hay otros, por ejemplo, que me enteré, que prenden a un porro mientras dan su clase, o tratan de levantarse a sus alumnas. Ojo, esto lo sé positivamente. Hay otros, por ejemplo, que agarran y cuando dicen, vamos a hablar de la temática del amor. ¿Qué opinas vos, Genomi, sobre el amor? ¿Qué opinas, Marcelito? ¿Qué opinas, Roberto, sobre el amor? Bueno, y Roberto a los cinco minutos y hay diez alumnos y cada uno a los cinco minutos sobre lo que él opina sobre el amor, sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. Entonces ya se le fueron 50 minutos de clase. Así es muy fácil dar un taller. ¿Cómo decirles? Esto parece una propaganda encubierta para que vengan al taller nuestro, pero nosotros nos preocupamos. Miren, en una época había, en el Aleph, yo daba un taller y teníamos lo que llamamos las carpetas, ¿no? Cada escritor tenía su carpeta que era visitada por ese enorme portal que es el Aleph. Fantástico. Y eso me dio a mí una oportunidad nueva con el tema de la aparición de esas redes sociales, etc. En esa época era el código HTML y todo, ¿no? Pero antes yo lo que le decía a un tallerista que ha terminado su texto, le digo, bueno, ¿qué hago, Marcelito? Y yo le decía, bueno, ponelo en una carpeta y después cuando tengas unos cuantos cuentos más, unos cuantos más, los mandás al Fondo Nacional de las Artes, los mandás a concursos, los mandás a los diarios, bárbaro. Pero hoy día tenemos otra posibilidad. Tenemos la revista Fin, en donde nuestra gente publica, la dirige en OMI. Y tenemos algo que es fundamental, fundamental. La biblioteca elegida que yo dirijo en Barenhaus. O sea, ¿qué quieren que les diga? O sea, está cubierto, digamos, todo el panorama. Incluso saben que en nuestra publicación Fin, cualquiera, cualquiera, por ejemplo, vas a ver una obra de teatro, viste una película, querés hacer una revista, bueno, sabés perfectamente que en Fin, en la revista, podés publicar. Se lo mandás a Nomi, ella lo edita. Bueno, hay un montón de cosas que inclinan la balanza hacia los buenos coordinadores de taller en desmedro de los truchos. Así que, para rebobinar, ¿qué sería un buen coordinador de taller? Aquel que es una especie de guía de ruta, que ya pasó por el lugar en donde vos vas a pasar. Ya sufrió críticas, tuvo, digamos, desengaños a la hora de publicar. Publicó, ya publicó, ya es reconocido, ya tiene, digamos, una fama bien ganada. Sus colegas opinan maravillas de él, bueno, bárbaro. Es un guía de ruta, un tipo que dice, mira, yo por acá ya pasé, te vas a caer, viste. Te vas a caer, si vas por este, pero si vas por el otro, después otra característica, al margen del prestigio, porque una cosa es ser un escritor famoso, hay tantos escritores famosos que ya hoy día no los conoce nadie, muchachos, no los conoce nadie. Pero hay clásicos que permanecen en el tiempo. Hay escritores conocidos también. Y a mí lo que más me gusta, ¿sabés cuál es? Es el escritor reconocido. Eso es justamente lo que uno tiene que buscar a la hora de buscar un maestro. Otra es ver qué maestro estuvo, qué libros lee, qué libros recomienda. Eso es justamente lo que hace a un buen coordinador. En el taller nunca se habla de gustos, me gusto o no me gusta. En mi taller por lo menos siempre se habla de funciona o no funciona, concretamente. Porque si fuera por gusto yo tendría que dar siempre literatura fantástica y de terror, que es lo que más me gusta escribir y lo que más me gusta leer. Sin embargo, la gente que pasa por el taller, bueno, hay, pero de todo tipo. No voy a nombrarlos ahora porque ya están aburridos de que yo los nombre, ¿no? Pero tenemos, digamos, gente de gran valía que está hoy día protagonizando la cultura. Si me lo preguntan por privado se lo voy a decir. Porque no quiero que ya la gente se ponga más colorada y dice, bueno, Marce, está bien, basta, ¿no? Pero bueno, esa es la felicidad justamente de hacer, digamos, lo que a uno se le ha encomendado. La tarea que a uno se le ha encomendado. Ahí abajo les dejo una frase de José Antonio Primo de Rivera que lo dice todo. Yo me identifico con esa frase. Siento esa felicidad de la creación y la felicidad de la amistad, del hecho de poder decir, pucha, en mi taller nació gente, se ha conocido gente y ha nacido gente. Gente, gentecita, bebitos, concretamente. Aparte de nacer escritores, una especie de partero literario. La otra, digamos, es qué caracteriza a un mal coordinador cuando está todo bien o cuando está todo pésimo. O cuando simplemente dicen que está todo bien pero se puede mejorar. Llévatelo a casa y trabaja un libro. Ahora, si no sabés qué trabajar, ¿por dónde vas a empezar? Si no sabés qué es lo que tenés que hacer, ¿por dónde empezar a agarrar la punta de la madeja? Si no es, digamos, porque el coordinador te dice, mirá, acá tenés que trabajar los tiempos, acá tenés que trabajar la verosimilitud de los diálogos, acá esta descripción pesa mucho, tenés que distribuirla. Todas esas cosas que ustedes vieron en todos los programas, casi llevamos mil programas, ocho años de programación y casi mil programas. Tienen para entretenerse. Después Nomi les va a dejar la lista de reproducción y todo, una lista que a mí me encanta, que es la de punto de vista, la lista que tiene que ver con cómo, qué es un cuento y cómo se cuenta, cómo fracasar contando una historia, es otro buen programa que anda por ahí. La verdad que estoy muy feliz con lo que hago, muy, pero muy contento. Así que puedo darme el lujo, justamente, de decir cuándo un trabajo está bien hecho y cuándo está mal hecho. El relativismo imperante conspira contra un buen taller, porque parecería que todo el mundo tiene derecho a opinar hoy día, y no es así, no es así, lamentablemente no es así. Cuando vos tenés un tema, digamos, con una cuestión, pongámosle, de carpintería, no vas a buscar a un tipo cualquiera, vas a tratar de encontrar mejor carpintero. Bueno, buscarlo así. Pregunten a ver cuál es el taller que mayores posibilidades tiene de sacarte escritor, si vos te rompes, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Soy muy feliz, muchachos. Así que les doy las gracias a todos por el soporte en todos estos años. Este es un programa que prácticamente es una especie de celebración de estos ocho años de programación del taller de corte y corrección, y 42, 42, así como lo viste, 42 años de taller literario. La verdad, lo he visto todo. No me las sé todas. La que no sé, la pregunto, como yo siempre le digo a mi gente, pero la verdad que he visto de todo. Así que yo sé la gente que va a durar una semana en el taller, sé la gente que va a durar tres semanas en el taller, porque eso es digno de hacer otro programa. Hoy hablamos de qué es un buen coordinador y qué es un mal coordinador de taller. Fantástico. Un día vamos a hablar de lo que es un buen alumno y lo que es un mal alumno. ¿Les parece bien? Bueno, espero que se queden ahí, compartan este programa, espero que les haya gustado y que incline su decisión al taller de corte y corrección o al mejor taller que ustedes puedan encontrar. Un abrazo. Perdón, muchachos, volví. Y tengo otro método para saber si un coordinador va a funcionar o no va a funcionar. Cuando ustedes vayan a un flyer, una publicidad que diga querides amigues, escritores, escritórax, escritores, querides amigues, olvídense, esa persona no ama la bella lengua española. Ahora sí, hasta pronto. Perdón, muchachos Perdón, muchachos. ... ... ...